El Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT beneficiará a 54 jóvenes del país con cursos de geografía, biodiversidad, arqueología, historia de Guatemala y patrimonio cultural para que al final del proceso puedan acreditarse como guías turísticos. Los instruidos serán avalados por el Instituto Técnico de Capacitación INTECAP en el curso Guía de Turismo, el cual tendrá una duración de 240 horas distribuidas en 10 meses, participa jóvenes seleccionados de Sololá y Ciudad de Guatemala. Jorge Mario Chajón, director del INGUAT, mencionó que quienes se convierten en guías tienen la oportunidad de obtener un empleo y contribuir al desarrollo del país. Es importante fortalecer y capacitar el recurso humano. Durante estos días iniciamos con la formación de un grupo de jóvenes entre 17 y 18 años. Recibirán conocimientos y herramientas que al final del proceso los acreditarán como guías de turismo locales y guías de turismo general, avalados por el Instituto Técnico de Capacitación INTECAP. Gracias. 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 Gracias.